¡Suscríbete! ¿Acaso no hemos sufrido falta? ¿A quién quieres impresionar? ¿Tan malo es brindar un poco de alegría a este triste lugar? ¿Quién es? Saren, tú. Tú lo entenderás. Yefas las historias en la sangre, igual que yo. No soy un buen narrador, la verdad, pero disfruto de las buenas historias. Te contaré la historia de un pofre nazi que solo quería traer luz a un mundo oscuro. Construí un escenario para mi clan y contaba historias con mis marionetas. Venía mucha gente a verme, reían y lloraban. Luego llegó el silencio, la vergüenza. Nos adentramos otra vez en la niebla y dejamos que lo enfolfiera todo. Y ya solo podía contar tragedias. Y fastante teníamos con la nuestra. Ya nadie venía a escuchar mis historias. El escenario cayó en el olvido. Las marionetas se las regalé a los niños, a quienes todavía podrían sacar alguna sonrisa. Pero se deshicieron de ellas hace tiempo. Necesitamos historias. Si no las cuentas tú, ¿quién lo hará? Eso es lo que me pregunto yo todo el tiempo. El escenario se puede reconstruir. Las marionetas son insustituibles. Los niños las azorafan, pero olfidaron sus sueños al crecer. Y ahora están desperdigadas. De pequeños no nos dejaron tener muchos juguetes ni sueños. Te ayudaré a encontrar tus marionetas. Gracias. Las fuscaría yo mismo. Pero ya no tengo edad para eso. Ninguno lo tenemos. Los clanes uniendo fuerzas. Es un momento para enmarcar. El néctar que recolecté ayer se hacía amargo. Tu estudios o te lo tirará. ¿Hola? ¿Siúl? ¿Siúl? Nor, estoy en el taller de Siúl. No hay nadie. Parece que lleva tiempo a batir. ¿Qué más hay? ¿Por qué han desaparecido tantos? Ahora mismo no. ¿Crees que es por la llava? Echaré un vistazo. ¿Qué más hay por aquí? Creo que Siúl quiere hacer algo con este espinojo. ¿Con espinojo enfermo? Es un sanador. Él sabrá. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Antes de las hondonadas, acogíamos a cualquiera. Ah, ¿qué ha frasido de mis marionetas? ¿Volverían a regalárselas a alguien o quedarían alfinadas en una pierna? Cu Sugar, ¿no? ¿Volverían a regalárselas a alguien o no? No, 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 no. No, 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 no. Ese espinojo tan raro también puede estar allí. Si es cerca de la llava, lo buscaré. No, no, no. No, no, no. No decía que le rondafa la cafeza, pero hasta yo me daba cuenta de que le pasafa algo. Hace días que no lo fe nadie. ¿Lo has visto tú? ¿Dónde lo viste por última vez? ¿Acostumbra ir a algún lado? Lo he buscado en los lugares afituales. Famuk safra algo más. Los oí aflar de una pradera. Famuk seguramente esté en encuentro de cazadores recolectando para sus tintes. Quédate aquí por si regresa, Uwol. Yo hablaré con Famuk. Y éfate esto. Por ahí suele afer gente del cielo. Te ríes del peli. ¿Y bien? ¿Qué necesitas? Lucha con honor, guerrero. No consigo entrar en calor. Necesitas algo, ¿verdad? Que vaya bien. Hemos luchado y ganado. Y volveremos a hacerlo. Me da mucha alegría verte. Pero hemos perdido a muchos. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tienes, tormenta. Nor, creo que estoy en el cañón. Es igual que el del dibujo de Siul. Pero no veo a Siul. Estamos perdiendo el tiempo. Quizá deberías volver. Antes veré si encuentro el espinojo. No, 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 no. Ya, ya. Nor, aquí hay un montón de espinojo. Pero no tiene buen aspecto. Siul habrá estado aquí. Eso creo. Detecto olor de Kame Tire. ¿Qué crees que haces Siul aquí fuera? Bueno, ahí anda. Oh, tormenta. Alma, podría estar mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Bría, ¿sabes dónde guarda la RDA los aparatos eléctricos? No me digas qué vas de compras. Te diría que en el pasillo 12, pero creo que no pillarías el chiste. Un generador es una apuesta segura. Suelen tenerlos junto a almacenes subterráneos. Gracias, Bría. De nada. Es una instalación grande. Enorme. Es la RDA. ¿Por qué hacer las cosas mal cuando se pueden hacer peor? En fin, parece una instalación de extracción de gas. Eso que ves tan grande es un tanque rebosante de gas natural. Necesito comida antes. Si desactivas el generador y las tuberías de drenaje, el sistema no podrá soportar tanta presión. Me recuerda mi época en la facultad. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos cachorritos no se los den a cualquier día. Habitmos, los formularios T098 incompletos no serán procesados, por lo que tendrán que volver a cumplir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué te puedes escapar? No dejaré que me acoblaren. ¡Ajé! ¡Encogé! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Atención a todas las unidades! Posible instrucción en el perímetro de la base. ¡Ajé! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Copiado! ¡Evacuación táctica en marcha! ¡Instalación caída a mando! ¡Evacuación en curso! Seguro que habría más si me hubiese acercado en silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Está todo aquí! ¡Lo sabía! Vale, vamos a ver... Parece que aquí mezcló... Creo que aquí había hojas espartanas. Eso parece por el olor. Cuando se pudren, tienen una especie de sabor agrio muy fuerte. Pero las que están malas no hacen falta. ¿Sabes? Creo que hizo un té con eso. Sí. Tiene sentido. Con espinojo. Esto podría funcionar. ¿Qué es eso? ¿Tap con uno? No lo sé. Será algo que encontró Sibul. Pero esto... el símbolo... Es bonito, supongo. Hay unos cuantos más por aquí. ¿Hay más? El tap... aquí, tan lejos... Esto no tiene sentido. Tengo que encontrarlos. Todos en la Yafá. Pero... un momento... Espera. ¡Ya está! Lo he conseguido. Suficiente para uno. Toma esto. Mereces saber lo que le ocurrió a tu pueblo. Espero que funcione. Siúl nunca se equivocaba. Entra en la Yafá. Ya no te hará daño. Lo juro por mi vida. El símbolo del tap. ¿Recuerdas dónde lo viste? Sí, en las llanuras. Hay una gran roca con árboles caídos y retorcidos por alas metálicas. Buena suerte. Confío en ti. Lo jacé que en el de vosotros queríamos que me hiciera mucho. Veamos. ¿Señor? ¿Señor? No. ¿Señor? ¿Señor? No. ¿Señor? 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 No. ¡Ah... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!